¡Ah, qué rico! Necesitaba unas cuantas buenas olas para despejar mi mente. Nada mejor que el mar para eso. ¡Quito! Hola, Rubí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Mejor? No. No, pero tampoco estoy peor. Estoy normal. Tú sabes, el mar es el mejor antidepresivo que hay. Bueno, yo vine porque pensé que... No sé, de pronto necesitabas conversar y... Fuiste tan bueno conmigo en el aeropuerto que quería devolverte el favor. Gracias. Perdón, ¿pero cómo sabías que estaba acá? Bueno, lo posteaste en el Facebook con locación y todo. ¿En serio? Sí. Ya no puedo hacer eso. Gracias, no te hubieras molestado en venir. No, imagínate, no te preocupes. Más bien, no sabía que ibas a estar acompañado. Disculpame. No, no, perdón, no se presentado. Rasek, te presento a Rubí. Rubí, Rasek, mi mejor amigo. ¿Rasek? ¿Qué nombre es tan raro, Rasek? Es César al revés. Bueno, supongo que querrán estar juntos. No, 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 yo ya me voy justo, así que... Chao. Chao, Rasek. ¿Los jalo? No, a mí no. Yo me quiero quedar un rato. Tú sabes que ahorita no quiero ir a mi casa, meterme en mi cuarto, deprimirme. ¿Entiendes? Ah, entiendo, entiendo. Más bien, Nicolás, solamente recuerda que... No, no soy bueno dando consejos. Chao. Chao. ¿Te puedo acompañar? Sí, claro. Me encantaría. Que en mi vida marcó mi creer. Mujer, que hipnotiza con su querer. Innombrable, te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Innombrable, te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. Tranquilo. Ya se va a solucionar, vas a ver. Yo estoy segura de que se ha ido y por unos días para pensar, pero va a regresar. No, no, es que tú no conoces a Grace. Cuando se le mete una idea en la cabeza no hay nadie que la va a cambiar de opinión. Es más, ella está convencida de que le fui infiel. ¿Y le fuiste infiel? No. Ay, Nicolás, a mí no me tienes que mentir. No te voy a juzgar. No, no le fue infiel, te lo juro. Simplemente me llevó un mensaje de texto al celular. Ah, pues seguramente estaba gileando con una chica y conversando por el celular. Me llevó un mensaje de texto al celular que decía, me encantó conocerte. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Ay, Dios mío, pero esa chica que... Es todo mi culpa, ¿no? Ay, perdóname, Nicolás, perdón. No fue mi intención, no debí mandarte nunca ese mensaje. No, Rubín, Rubín, tranquila, no me pidas perdón. No, Grace no debió leer ese mensaje, no debió reaccionar así por un simple mensaje, punto. Yo no puedo estar con una persona que no confía en mí. Y ella no me creyó. Sí, pues. La confianza no es todo. Estábamos a punto de hacer el mejor viaje de nuestras vidas. Nos íbamos a Hawái. ¡A Hawái! Ya estaba todo listo. ¿Y qué hizo? A último minuto, agarra mi celular, lee tu mensaje y decide no subirse al avión. ¿Y qué pasó? ¿Perdieron el vuelo? No, yo sí me fui. ¡Ah, pues! Que me dio cólera. ¿Qué querías que haga? Ya estaba todo listo y... Sí, está bien. Después me di cuenta de que cometí un error y... Cuando llegué a Los Ángeles me tomé el primer vuelo de regreso para Lima. Sí, pues tenés que solucionar eso cuanto antes. Sí, traté de solucionar las cosas. Pero no se pudo. Fui a buscar a Grace y nos dijimos cosas horribles. Ella me dijo todo lo que sentía. Yo le dije todo lo que sentía. Y no llegamos a nada. Después regreso a su casa porque quería ver a Anel y Francesca. Y resulta que se fue a Huamanga con mi hija sin decirme absolutamente nada. Yo no entiendo cómo se va a llevar a mi hija sin decirme nada. Ah, no. Ella puede tomar la decisión que le dé la gana. Pero no puede llevarse a tu hija. No puede, ¿no? No puede. Es una impulsiva. Yo no sé qué voy a hacer sin mi hija. No, no, no. Vas a ver que esto se va a solucionar, Nicolás. Se va a solucionar. Sí. Ahora lo importante es que no le des más vueltas al asunto y... Y no sé, concéntrate en otra cosa, como... Como... ¿En qué? ¡Como el mar! Concéntrate en el mar. Miremos el mar. Y a propósito del mar... ¿Tú tienes frío, Nicolás? Sí, un poquito. ¿No te quieres? ¿Por qué no te cambias? ¿Sí, no? Sí. No te quedas en cambio. No, no, no. ¿Puedes mirar para allá? Al punto. No voltees. No, no voy a voltear. No, no. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor marea, virtualmente tira. Tu mirada mata, tu sonrisa... Gracias por acompañarme. No, no, no. Gracias a ti por acompañarme, en serio. Bueno, solamente porque me invitas al salón VIP. Ya ves. Oye, no, en serio. Me hizo muy bien hablar contigo. No, imagínate. Te doy el privilegio de ser mi amigo. Yo, ¿tu amigo? ¿En serio? ¿Qué honor? Guau, me caigo. Gracias. Realmente espero que se solucione el tema con tu mujer y tu hija. Yo también. Y bueno, si... Si el matrimonio no tiene solución, espero por lo menos que no me quiten Anneli y Francesca. Eso es lo más importante. Perdón. Perdón, 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 perdón. Qué tonto. Estoy hablando de mí hace horas y... Tú también tienes una vida, ¿no? ¿Tú me contaste que tenías un ex, que era un loco, que te perseguía? ¿Qué pasó? Volvimos. Y terminamos otra vez. Sí, la verdad es que no está funcionando para nada. Pero, ¿tú estás enamorada de él? No. No, en verdad, ya no sé. Me ha hecho sufrir demasiado. Bueno, dicen que cuando algo no funciona... No funciona. Así es. Oye, muchas gracias por acompañarme. Te lo agradezco. No, ya te dije, gracias a ti. En serio. Realmente espero que se repita. Yo también. Chao. ¿Por qué sonrío? Cada mata, tu sonrisa quema, tu amor marea, virtualmente eterna, tu vida. Y no, ya te estáis. Ya, ya te estáis. ¿Sau. La mata, no? Gracias por ver el video.